Bueno, y el gobierno hoy a través de Miguel Ángel Pichetto y también por Trascendidos dio a entender que lo que está pasando con los mercados y con la suba del dólar fue culpa de las declaraciones que hizo Alberto Fernández del comunicado después de su encuentro con el FMI. Estábamos con Nicolás Torta, que es jefe de los equipos técnicos de Alberto Fernández. Gracias por venir. Gracias a ustedes. La invitación, no entiendo, estaba hecha de antes. ¿Fue Alberto Fernández el que generó este incendio? Yo creo que este incendio, como vos decís, esta incertidumbre generada por casi cuatro años de malas políticas. Me parece que las definiciones que ha tomado Alberto Fernández son las mismas que viene teniendo el peronismo desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri. Digo, el propio vínculo y la propia llegada del FMI a la Argentina como prestamista de última instancia es la síntesis del fracaso. Digo, hoy nos puede preocupar lo que puede ser la variación del dólar, pero a mí me preocupa que vamos a terminar un año con casi 40% de pobreza. Vamos a terminar con una desocupación que va a superar el 12%. Una crisis social que solo se asemeja a la Argentina que tanto nos duele, la Argentina del 2001-2002. Entonces me parece que este gobierno, cuando asumió, hablaba de la pesaderencia. Hoy dice que la crisis se debe al futuro gobierno. Yo creo que hay un Mauricio Macri y su candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, que se tendrán que hacer cargo de la responsabilidad que tienen y tratar de desplegar de aquí al 10 de diciembre las políticas necesarias para no calmar los mercados, sino para preocuparse por los supermercados, no para preocuparse por la crisis alimentaria que tiene la Argentina, que es lo que se va a reflejar en el último proceso electoral. Dos de cada tres argentinos le dijeron no a las políticas de Macri. Eso las paso, ¿no? Pero no podría haber sido más moderado el comunicado de ayer, teniendo en cuenta que incluso estaba en diálogo con el presidente Macri Fernández. Yo no veo que no se dijo nada nuevo. La realidad es, como se viene diciendo, lo dicen muchos especialistas, el proceso de endeudamiento, el fracaso de las políticas que haya desplegado el gobierno, se vinculan también a un proceso de fuerte fuga de capitales. El propio Fondo Monetario Internacional, como ocurrió en el 2001-2002, y se está observando claramente hoy, y eso es responsabilidad de este gobierno que desarticuló cualquier esquema de regulación del ingreso del capital especulativo, que viene al mercado argentino, no es que entierra sus ahorros para generar inversiones, empleo, termina jugando en una ruleta que sabe qué número va a salir y se termina fugando. Y es lo que está pasando hoy en día en la Argentina. Y el Fondo Monetario Internacional, que lo venimos diciendo hace mucho tiempo, es corresponsable de estas políticas. Digo, ahora uno tiene la perspectiva, porque lo lee en los editoriales de los distintos diarios, digo que también el Fondo le está quitando un poco el hombro al gobierno cuando ya le prestaba más de 40 mil millones de dólares y está la discusión si va a estar o no el giro de los 5.400. ¿Eso está en discusión? Eso dicen los distintos editoriales. Uno lo lee en los editoriales, uno lo lee en los editoriales, se le va a dar ese dinero. Tengamos en cuenta que también parte del problema que tiene la Argentina que el presidente Macri debería abordar es los enormes vencimientos que tiene nuestro país con el Fondo Monetario en el 2022 y en el 2023. Digo, yo siempre repito, lo único comparable al mal momento que estamos transitando la inmensa mayoría de los argentinos son los enormes condicionamientos que Macri le va a dejar a un futuro gobierno vinculado no solo a la deuda social, que es la más trágica, que es la más problemática, sino al enorme endeudamiento. Bueno, de la deuda social, por eso lo quiero remontar a lo que mencionaba usted de la pesaderencia. Ustedes hablaron mucho sobre su diagnóstico, ustedes desde el equipo de Alberto Fernández hablaron mucho de su diagnóstico sobre la, a su entender, muy mala gestión económica del gobierno de Cambiemos. Ahora lo quiero retrotraer a esa herencia, ¿cuál es su diagnóstico de lo que se recibió? ¿De los indicadores sociales sabemos poco o sabemos estimaciones privadas porque sabemos, y ha sido reconocido incluso por referentes de ustedes, que se rompió el termómetro, ¿no? Por el propio Fernández. El propio Fernández. Para mí la intervención del INEC fue un error. Digo, no se pueden desarrollar políticas públicas confiables ni medir su impacto si no se tiene un instituto estadístico serio que no solo se vincula a la percepción que puede tener el gobierno, sino que tiene que tener toda la sociedad. ¿La intervención del INEC no empezó en la gestión de Alberto? Empezó en el 2008-2009. Pero ¿cuál es su diagnóstico de lo que recibió este gobierno? En términos de pobreza, un número que también nos debe avergonzar que recibió este gobierno es del 27%, ¿no? Y hoy va a terminar dejando una pobreza no inferior a 38%. O sea, eso implica un crecimiento casi de 40% de la pobreza en la gestión de Mauricio Macri, que recordemos que él decía evalúen mi gestión por mi resultado en cuanto a la reducción de la pobreza. Le tenemos que poner un cero, porque la verdad que casi 5 millones de argentinos cayeron en la pobreza por nivel de ingreso. Y ahora, ¿qué proponen ustedes de aquí en adelante si llegan a ser gobierno? Bueno, yo creo, y lo que venimos trabajando con distintos equipos multidisciplinarios, hemos constituido 25 comisiones de trabajo, que por un lado está el foco de la emergencia. Digo, la emergencia inicial se vincula a lo social y a lo alimentario, que no alcanza con estas medidas paliativas, pequeñas, de ahorro de IVA o de un bono por dos meses, que es en términos electorales. Por un lado, lo que se vincula a fortalecer comedores, a trabajar con los municipios y las provincias para garantizar la presencia del Estado en el derecho básico, que es el derecho a la alimentación. Nuestra plataforma dice, la alimentación es un derecho, que estemos discutiendo eso. En la Argentina en el siglo XXI, la verdad que es aberrante y es una vergüenza. Había gente que pasaba mucha hambre en los 12 años del kirchnerismo y tuvimos un jefe de gabinete que decía que eran casos aislados. En la Argentina que vivimos, tenemos que también tener la capacidad de ser conscientes que superar la crisis que tenemos y transitar un camino hacia el desarrollo hace falta consensos profundos. Hay que superar las antinomias. Y ahí es donde hay que sentar al sector del trabajo, al sector empresario, a los gobernadores, a las universidades para generar finalmente un nuevo atrato social. Igual se habla mucho de poner en marcha de vuelta el aparato productivo de la Argentina, trabajar con las pymes, trabajar con el sector industrial, mejorar en materia de asistencia a quienes están sufriendo los efectos de la crisis económica. ¿De dónde va a salir esa plata? ¿De dónde va a salir cada uno de los objetivos? Me parece que en primera instancia el desafío es dejar atrás este modelo absolutamente especulativo que tenemos. Es imposible pensar un esquema de desarrollo en nuestra economía con tasas que van del 70 al 80 o del 120%, como se le pide a una pyme cuando tiene que cambiar un cheque para poder hacer frente a sus pagos. Eso es un paso fundamental. El hecho lo ha planteado Alberto Fernández. ¿Cómo se desarticula toda esta bomba de las LELICS? Y hay que ver qué hace el gobierno antes que termine su mandato el 10 de diciembre. Que ojalá sería bueno que el gobierno piense cómo resolver uno de los problemas estructurales que va a dejar. En otro sentido también creemos que, por supuesto, este gobierno para sí mismo o para el gobierno que venga. Igual creo que lo que pasó en las PASO es un termómetro muy importante de la situación social que tenemos. Sí, sin duda tiene un peso simbólico y concreto. Y ahí creo que uno de los ejes centrales vinculados a la posibilidad de tener un Estado que planifique, que desarrolle nuestras economías regionales, nos debe llevar a pensar que hay ciertos sectores de la economía que tenemos que mirar cómo tiene una capacidad de desarrollarse. Uno de ellos es el agropampeano. Otro de ellos que está en la vanguardia en términos productivos y tecnológicos. Otro de ellos es el sector de la vitivinícola. ¿Está planteando, por ejemplo, la suba de retenciones? No, no se está planteando el detalle porque yo creo que cada una de estas cuestiones creo que deben nacer a partir del diálogo. En el detalle está la esencia, ¿no? Porque uno piensa en cuál es la viabilidad, dada la situación de la Argentina y la situación tan crítica, piensa en la viabilidad de estas medidas que ustedes proponen. Entonces, por supuesto, hay sectores que están preocupados y quieren definiciones concretas. Digo, en el caso del campo, ¿se van a subir o no? No, no se van a subir las retenciones. Es lo que está planteando Alberto Fernández. Y aparte me parece que la discusión que hay que plantear, si queremos desarrollar nuestro país, no es que venga un presidente mágicamente y tenga las soluciones a los problemas. Yo creo que hay que lograr sentar en una misma mesa y plantear cómo todos los sectores ponen algo de cara a la emergencia, digo, el sector productivo, el sector agroexportador, el sector del petróleo, el propio sector del trabajo, y a partir de eso planificar qué medidas hay que tomar. Porque no alcanza con una fuerza política para superar esta crisis, creo que por una vez los argentinos, y yo digo, el presidente... Atención, no alcanza con una fuerza política. No alcanza para hacer esta crisis con una fuerza política. Hay que sentar a todos los sectores. Porque acá yo recuerdo, Mauricio Macri decía, hay que superar la grieta en nuestro país. Vamos a sentar a todos para discutir. Eso no se hizo. Y en la historia argentina nos tenemos que llevar a un aprendizaje todos que el momento de construir los consensos no es cuando uno tambalea, es cuando uno inicia una gestión de gobierno. Que eso no pasó en el kirchnerismo. Y que debe pasar ahora. Con un beneficio que tenemos. Que en las crisis los argentinos parece que sacamos lo mejor de todos nosotros mismos. Dejamos de ser tan egoístas como solemos ser. Entonces me parece que estamos frente a una oportunidad de lograr sentar con un liderazgo que aprende las equivocaciones del pasado. Porque si el kirchnerismo hizo todo correcto, ¿por qué ganó Macri en el 2015? Hubo equivocaciones. Y hay que aprender de esas. Hay que aprender de los militantes, de todo ese esquema de restricción y limitantes que se tuvieron. Para poder decir, en una mesa, trabajadores, empresarios, Estado, provincias, busquemos un camino juntos hacia el desarrollo. Ahora seguimos después de una tanda muy cortita. Estamos con Nicolás Trotas, jefe de los equipos técnicos de Alberto Fernández. Va a ser parte del gabinete. En su momento hoy creó Los Jóvenes K. No recordemos esas cosas. Éramos muy jóvenes. Fue como la primera cámpora. Ahora le preguntamos todo después del corte. Nos termina Telecentral. Estamos con Nicolás Trotas, jefe de los equipos técnicos de Alberto Fernández. Le agradecemos por haber venido. ¿Tiene algún nombre para el gabinete, Alberto, ya, que usted pueda anunciar? Primero tiene que ser presidente electo. Bueno, sí. Bueno, porque tiene que tener un gabinete preparado, ¿no? Yo creo que lo más importante y que se ha trazado Alberto Fernández de aquí al 27 de octubre es seguir caminando la Argentina, dialogando con todos los sectores. Creemos que el proceso de escucha es muy importante. Está prendido de su jefe, lo digo. O sea, está escapado. No, pero yo creo que algo, y lo dijo Alberto, me parece que hay que superar las antinomias. Digo, que no es una pose. Si no creo que los que desconfían de eso... Le pregunto por un equipo de gobierno que debe tener pensado. No, pero hay un montón de personas que se han sumado a trabajar, no solo a partir del resultado electoral, sino ante nosotros, para que tengas una idea, hicimos un cierre, hicimos más de 30 encuentros en todo el país, hicimos un cierre con más de 7.000 técnicos en la Facultad de Medicina de la UBA. No se discutió en 53 comisiones, con una mirada crítica, de los últimos 25 años en la Argentina. Porque la realidad es que no logramos resolver los problemas estructurales. ¿Cristina Kirchner aguanta esas críticas al propio gobierno? Pero me parece que Cristina es la primera que se dio cuenta de la necesidad de ampliar la base de sustentación. Hoy me parece que el objetivo, y se vio plasmado el 11 de agosto, es que nuestra fuerza electoral es más que el kinerismo. Obviamente el kinerismo es un actor muy importante de la Argentina, pero están participando todos los gobernadores peronistas, o la inmensa mayoría de ellos, la CGT, la CTA, movimientos sociales. Creo que es una nueva etapa la que se abre en la Argentina. Trota, otra de las declaraciones, por supuesto hablamos de lo de ayer, los imbronazos que se dieron hoy en algunas de las variables de la economía, pero también otra de las declaraciones resonantes de Alberto Fernández tuvo que ver con lo que dijo en torno a Venezuela, y que Venezuela no era en una dictadura. Imagino que tienen trazada una plataforma en materia de política exterior, y este sin dudas es uno de los temas de la agenda. ¿Reconocerían de llegar a ser gobierno como legítimo al presidente encargado titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, o reconocerían como presidente de Venezuela a Nicolás Maduro? No, la verdad yo no voy a hacer esa definición, la voy a tener que dar a Alberto Fernández un momento. Yo creo que la declaración de Alberto Fernández fue muy contundente y muy clara. Digo, Venezuela está viviendo un proceso de democratización muy contundente, hay violación de derechos humanos, es una situación que no le gusta a nadie en América Latina. Ahora, la realidad es que hay países que no es que toman una oposición, sino que intentan resolver esa crisis social, política, humanitaria que está viviendo ese país, como lo están haciendo México y Uruguay. Hay otros países, como la Argentina, que yo personalmente no comparto la postura, toman una posición. Yo creo que América Latina debería estar desesperada para lograr ayudar al pueblo venezolano a encontrar una salida. Es muy fácil levantar el dedo y acusar. Yo creo que nuestros países, respetando la soberanía de cada una de las naciones, lo que tenemos que hacer es forzar los canales de diálogo para la resolución de un problema que nos preocupa a todos. Es el fondo de la cuestión, es ese. Y Venezuela está transitando una tragedia... Pero no van a enfrentar conflictos hacia adentro, digo, de su propio espacio político, porque el chavismo ha sido un aliado del kirchnerismo, hemos visto estrechas relaciones entre referentes del chavismo y referentes del kirchnerismo. Digo, ¿no hay ahí ya un problema interno? Yo no creo que haya un problema interno, yo creo que toda nuestra fuerza política lo que quiere es que Venezuela supere la crisis humanitaria y política que está transitando. Ahora, no es fácil resolverlo, porque podemos estar horas discutiéndolo. Ahora, lo que sí tenemos en claro, y deberíamos tenerlo todos los latinoamericanos, que los países nuestros deben ser soberanos y nosotros debemos ayudar a intentar resolver esos problemas. ¿Qué me preocupa a mí más, como les debería preocupar a ustedes? Son ciertas declaraciones de los halcones norteamericanos que hablan de invasión, intervención militar. Nadie quiere eso en nuestra América Latina y nadie debería creer que tengamos un Irak o un Siria en el corazón de nuestro continente. Muchos venezolanos hablan con preocupación de la intervención de Rusia y de Cuba, ¿no? Todos tenemos, pero lo que estamos hablando es, no puede haber bajo ningún punto de vista ningún tipo de intervención militar. Después hay intervenciones políticas, como hacen los Estados Unidos, como hacen las grandes potencias en nuestro continente, y que deberíamos discutir por qué inclusive no logramos profundizar las instancias de integración para la construcción de mejores realidades para todas nuestras sociedades. Ese es un desafío pendiente en América Latina. Gracias, lo invitamos otro día. Cómo no. Muchas gracias. 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 Gracias.